¿Cómo se puede evitar la fractura de cadera? Tiene que tener un control sobre esa densidad mineral ósea mediante la realización de densitometrías anuales o bianuales según nos diga el especialista. Estas densitometrías nos van a dar una idea de cómo tenemos de fuerte los huesos. Y bien, para tener fuerte los huesos lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una dieta rica en calcio, vitamina D, bajo en grasas, el realizar una actividad física no deportiva, cualquier actividad física acorde a nuestra situación, para que podamos prevenir de alguna forma esa pérdida de densidad mineral ósea. En otro ámbito de cosas también tenemos que tener en cuenta que este tipo de fracturas en pacientes osteoporóticos se producen por traumatismo mínimo, por lo que tenemos que evitar todas aquellas situaciones que puedan provocar ese tipo de tropiezo. Por ejemplo, en casa evitar todo tipo de barreras arquitectónicas, pacientes que tengan alguna medicación, que le pueden alterar un poco la estabilidad, pues tenerlo controlado, tener la dosis adecuada, no pasarse para no perder esa estabilidad y de esa forma evitar esos pequeños tropiezos que nos pueden llevar a tener una fractura de cadera indeseada. Gracias.